Bueno, es una propuesta que juntamente con la municipalidad, bueno, nos prestaron un stand para poder traer los perros que están en un albergue municipal, en el CAMP. Así que estamos acá fomentando la concientización, tenencia responsable y bueno, trajimos varios perros que están allí para poder darlos en adopción. Bueno, por lo general se toma todos los datos y se llena una planilla donde vamos a constatar la dirección porque la adopción es responsable, o sea, consiste en un seguimiento a cada perro que se da en adopción, lo cual significa, el perro tiene que estar adentro, no en la calle, no queremos perro más en la calle, tiene que estar en un lugar cerrado, no atado, alimentado, vacunado como corresponde, castrados ya se dan, así que en eso no hay problema y si hay algún cachorro sin castrar, con compromiso de castración. Se hace un seguimiento para justamente, para que se va a ir cualquier día, cualquier hora, el perro está afuera de su casa, en la calle, el perro va a ser retirado, automáticamente pasan a una lista de adoptantes no aptos, entonces el que se acerque realmente es porque tiene interés en tener un animal. Bueno, lo ideal es que cada uno se haga cargo de los perros que encuentran, pero bueno, sí, no hay problema, los vamos a contener, por eso tenemos este canil que es de contención, donde van a estar los perros encontrados, se les va a suministrar agua, comida, pipetas, ahí van a traer también para dar, es desparasitario y después se van a alargar a las 2 de la mañana. Bien, bastante positivas, igual nosotros nos estamos turnando, venimos de a 2, 3, es la primera noche que nos toca con Cati, pero bueno, positivo, positivo porque hubo muchas adopciones y como dijo Norma recién, tenemos todos los datos de los adoptantes para hacerle un futuro seguimiento al animal. Hacer que la gente se sume, que nos den una manito y que bueno, si quieren llegarse como para así, ah, todo esto va a haber un proyector también, lo que pasa no lo tenemos ahora, pero con pantalla, hay un video donde vamos a pasar todas las fotos de los perros que están en el camp, por las dudas de que alguien haya perdido alguno y lo pueda localizar en ese video, y bueno, pedimos que nos ayuden, que se den una vueltita y que nos den una mano con los perros del camp.